¡Suscríbete al canal! Mucho orgullo y mucho sacrificio Terminó la secundaria Más tarde sí fue el Conalep Y sé que es lo que estás pensando No, no quedó embarazada Unos cuantos años más adelante Fue enfermera en el IMSS Hoy es todo una diva Una señora de negocios Una emprendedora Vende abón, Mary Kay Entre otras cremitas para el cutis Tú en jefa de enfermeras Emprendedora, egresada del Conalep Primer lugar en ventas de catálogos La última Coca-Cola del quirófano Única e irrepetible Ella es Ana María Rodríguez HDC Hernández supongo Originaria de Puebla Trabaja como enfermera Transgénero En el IMSS Y ganó el segundo lugar En la competencia de Tracotomías de urgencia Que se celebró en Rusia Pero como no es futbolita o actriz Nadie la conoce Hagamos la vida Orgullo mexicano Claro Pertenecer al IMSS Es un orgullo Y las más de 126.000 Enfermeras Y enfermeros Engrandecen A nuestra institución Somos El seguro De México Aunque te dan una pinchecita Hasta que Ya te moriste Ya 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 se murió Ya Ni pedo Se mamó el IMSS La verdad se mamó el IMSS Es la página oficial Es la página verificada Aquí ven Vean Vean No Se la mamó Se la mamó No sabía que La Maluma Estudiaba en el Conalep Efectivamente Estudiaba en el Conalep Lamentablemente Pues Salió bien Salió bien Todo Salió su carrera Se graduó Pero No hubo bendición Así que no se preocupen No hubo bendición Es el primer caso Que reportamos Que no hay bendición Porque Muñecos de lodo Bebes Muñecos de lodo Los del Conalep Buenos Para embarazar Y este No sirve para eso Solo para cantar A ver si no sale Embarazado Ah no es hombre Ah no es vieja No no es vato No es mujer Ah ya es mujer A ver si no sale embarazado Con eso Que el Conalep Tiene Unas fachas Que De cara Diez Estudiantes Nueve Están embarazadas Pura putería Seguramente tiene una bendición Vemos si tiene una bendición No no creo Alguien que tiene Un aportado Un bosque No nos lo dudo Una mujer Radiante Feliz Y segura Una mujer Que se conoce Y sabe de lo que es capaz Una mujer Condenada al éxito Y nacida para triunfar Perrano 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 Perrísima Y bien diva Dua Lipa Dua Lipa sin barba Dua Lipa Con barba Soy vato Soy vato Aquí con mis amigos De la seco Esperando la ruta Para que nos vayamos A casita A echarnos unas Quesadillas De queso Con queso Y más queso Yo quiero mis trencitas Pero es que son Para mujercitas No yo quiero mis trencitas Está bien Te voy a hacer tus trencitas Soy vato Espero que quede claro Que soy vato O sea Si tengo rasgos finos Y la chingada Pero ya O sea Soy men Y ya No estén haciendo Teorías de conspiración De que no Era transgénero Se volvió No sé qué Es una cosa rara O sea Inventa Si lo hace nada más Para no romper la tradición Soy vato Y ya Y se chingó Ay Que perra Mi amiga Que perra Que perra Que perra Mi amiga Que perra Que perra Si el video te gustó Ya sabes Recuerda compartirlo Con tus amigos Dejar tu hermoso like Seguirme en mis redes sociales Que van a estar aquí En la descripción Y Que perris Que perris Nos vemos Y por cierto Ni Ricky Martin Daba tantas pistas Cabrón No mames Nos vemos En el próximo video